El Hotel Posada del Centro se encuentra a solo 200 metros de la plaza principal de Oaxaca, en un edificio tradicional, con un encantador patio central. Todas las habitaciones son sencillas y cuentan con una decoración de estilo rústico mexicano, mosquiteras y conexión wifi gratuita. El Hotel Posada del Centro ofrece llamadas gratuitas locales y a larga distancia. La recepción está abierta a las 24 horas y cuenta con caja fuerte y servicio de guarda equipaje. Hay aparcamiento gratuito disponible a un calle. La Posada del Centro ofrece todas las mañanas café y galletas. El restaurante del establecimiento está abierto de 8 en punto a 19 en punto. Hay restaurantes locales y bares a unos 5 minutos a pie del hotel. Hay un mercado de artesanía a solo 500 metros de la Posada del Centro, mientras que la Iglesia de Santo Domingo está a 7 minutos a pie. El hotel puede organizar excursiones por la ciudad y sus alrededores por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.